La ciudad de Nueva York ha denunciado a TikTok, Instagram, Facebook... Me ha costado... Es tan viejo Facebook que me ha costado hasta decirlo. Facebook... Snapchat y YouTube por perjuicios en la salud mental juvenil. Me imagino yo a Tinder, en su casa, sonriendo, en plan... Los problemas mentales de hoy, los match de mañana, ¿no? Yo creo que el problema es que no estamos preparados para tanta felicidad. De otros, si ya te jode ver a tu compañero de trabajo con un nuevo iPhone, imagina ver el Instagram de un influencer. Pues lo normal es que te entren ganas de hacer una masquileta, pero en el culo de María Pombo, también te digo. Y hablando de redes tóxicas, Dani Martín. Bueno, bueno, es una propuesta. Que ha vuelto a la música por el mismo motivo. Por el que empezó. Pillar cacho, ¿no? ¿Os acordáis cuando las letras de las canciones estaban llenas como de metáforas así? Y mensajes ocultos. Bueno, pues Dani ha sacado un tema que se llama Esther Expósito. Sutil, ¿no? Es tan sutil como dibujar un pito en el cielo, ¿no? Una cosa... A mí, honestamente, que Dani Martín le escriba una canción a Esther Expósito me da igual, pero es que se ha quedado un precedente porque a mí, a mí me da miedo quedarme embarazada. A mí me da... No lo veáis venir esto, ¿eh? A mí me da miedo quedarme embarazada y que la ecografía entre Dani Martín y diga, me gusta pa' mí. ¿Sabes? Y yo desde aquí pues le quiero dedicar unas bonitas palabras. Dani, amigo, este es mi consejo. Yo sé que la vida mola más yendo a contracorriente y siendo un Peter Pan hasta yo quiero aprender de ti. Pero puede ser que aunque tú no lo sepas no eres tonto ni insoportable. Lo que pasa es que te has quedado como una foto en blanco y negro. Y qué caro es el tiempo, ¿verdad? De repente eres como un perro ladrando que recuerda aquellos años locos, aunque ya nada volverá a ser como antes. De todas formas, alégrate porque siempre te quedará la madre de José. Y dejando a Dani Martín, aparte, que ya ves tú, yo encuentro cumpla 40 más y empiece a tronar, chavales de 20, a mi casa. Yo qué sé. ¿Y por qué no? Bueno, y para terminar, venga, el combo loco. Pasamos de una historia de ascomor a otra de antiamor. ¿Por qué os preguntaréis? Porque Sebastián Yatra, acá te miro y te insemino, ha hecho unas polémicas declaraciones sobre su capacidad para relacionarse sentimentalmente. Y es que el cantante colombiano ha explicado a los medios que él no puede estar más de un año con la misma persona porque se conoce que le entran ganas de ser infiel. ¡Ay, ay! Que esto es como cuando te compras un móvil y al año pues ya lo tienes que tirar porque ya se te ha quedado viejo. O sea, que este muchacho viene con fecha de caducidad. Tiene obsolescencia emocional programada. ¿No? Es un chiste un poco elaborado este. Oye, atención, atención, porque en este programa os vais a... Va a volar la peluca. Porque tenemos en exclusiva, esto vais a flipar, porque diréis, ¿cómo lo habéis... cómo habéis conseguido esto, Eva? ¿Cómo haces esto? Y yo, pues eso es magia, ¿no? Tenemos en exclusiva la reacción de Aitana con el mismísimo Bizarrap. Aitana con Bizarrap, yeah. Y atrás habla lo nuestro recuerda. Ahora vuelve con toda esa mierda. Y confirma la verdad, nos hicimos un apaño. Sus problemas que el amor le dura solo un año. La movida no era tu corazón sin vida. Lo que se jodía era la batería. Al año se rompe, chufla el mecanismo. Tuve un microondas al que le pasó lo mismo. Sabía que al año él se cansaría. Me cogió y dijo, por mí ya traería. Su amor solo dura una temporada. ¿Cómo le pasó a mi serie que está cancelada? Tu amor es como un yogur que se caduca. Doce meses y te pica la cuca. Tu amor es como un yogur que se caduca. Doce meses y te pica la cuca. Dile de la la. ¡Gracias! Gracias por ver el video.